Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un videíto de Black Clover Mobile y no relacionado, no tal, de cositas de Black Clover Mobile, no, no, no un vídeo de Black Clover Mobile y es que esto ya está a la vuelta de la esquina oye, déjame en los comentarios qué es lo que piensas, aún no hay fecha de salida lo digo porque me lo ibas a preguntar, estabas a punto de escribirlo, de hecho seguramente lo escribas igual dejadme en los comentarios cuándo pensáis que va a salir Black Clover Mobile porque si queréis me apuesta, que esto a lo mejor podemos hablar en otro videíto que sea bastante cortito, pero podemos hablar en otro videíto si queréis me apuesta, yo creo que para febrero de 2023 está bastante bien y lo digo porque a pesar de que no deberíamos, hemos visto unas cuantas imágenes el día de hoy porque ha habido gente que ha estado compartiendo imágenes de la beta y tal a la cual a priori tampoco deberían tener acceso pero han hecho algunas trampitas, ¿no? de hecho hablaré sobre esto al final del vídeo muy poquito, ¿vale? pero digamos que he estado viendo cosas y... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pinta tiene! ¡Qué ganas tengo de verdad! Es que Black Clover Mobile va a ser algo muy pero que muy gordo y me alegro muchísimo de poder formar parte de esto y que vosotros lo vayáis a ver todo, absolutamente todo conmigo así que te invito a que te quedes, te invito a que te suscribas, te invito a que le des like a los vídeos porque aquí vas a tener todo el contenido de Black Clover Mobile de verdad, absolutamente todo por desgracia, la gente que hemos entrado en la beta no podemos compartir nada y sí, digo hemos porque tengo acceso a la beta de Black Clover Mobile beta de Black Clover Mobile que empieza mañana, día 25 de noviembre a la una de la mañana en España esto quiere decir que si queréis ver el cambio a las horas de los países de Latinoamérica no me lo sé, creo que es entre las 7, las 9, de las 6 de algunos países de Latinoamérica lo tenéis todo en mi Twitter, lo tenéis ahí en la descripción podéis entrar a mi Twitter, podéis seguirme por ahí que también posteo un montón de cositas y ahí tenéis una publicación que se ha hecho desde la cuenta oficial bueno, oficial, desde la cuenta fan de Black Clover Mobile España a la cual he hecho RT y os recomiendo también que sigáis tanto a mi cuenta como a esa cuenta una cuenta la cual vais a tener muchísima información de hecho, si me acuerdo, dejaré también el enlace en la descripción a esa misma cuenta y bueno, como os mencionaba, tengo acceso a la beta no porque haya sido una de las personas afortunadas a las que le haya tocado porque de hecho he echado 4 correos para ver si me tocaba la beta y no me ha tocado en ninguno sin embargo, lo ha habido gente que ha echado un par de correos y le ha tocado en los dos oye, gente afortunada hay en todos lados pero la cosa es que una de estas personas afortunadas que es en este caso Osu y también a muchas otras personas que me habían ofrecido la cuenta en el caso de que les tocase pues me ha prestado la cuenta y de verdad, Osu, mi más sincero agradecimiento porque gracias a ti voy a poder estar más preparado para el lanzamiento de Black Clover Mobile insisto, tengo acceso a la beta si no puedo compartir nada al final estamos sujetos a contratos de NDA esto quiere decir que todo lo que estamos viendo que todo lo que estamos probando no debe ser compartido no debe salir a la luz no lo podemos publicar esto no significa que si tú estás jugando Black Clover Mobile porque te ha tocado la beta no le puedas pasar una screenshot a tu colega pero no hagas directos no hagas vídeos respeta lo que está o lo que te está pidiendo la empresa en este caso y no estoy diciendo que las empresas sean entes intocables a los cuales debamos sumisión y básicamente cumplir todo lo que ellos dicen pero joder nos ha tocado una beta creo que como mínimo un poco de respeto y un poco de agradecimiento a esas personas que nos dan acceso a la beta a esas personas que nos permiten probar esto antes que a muchísima gente joder si te piden que no compartas los vídeos no lo hagas y que os voy a decir yo a quien más que a mi le importaría y le vendría de locos compartir estos vídeos pero es que no lo voy a hacer por miedo a los vans eso es lo primero por miedo a multas económicas y también porque joder por respeto de verdad nos han pedido que hagamos una cosa una única cosa y yo lo voy a cumplir así que por mi parte no vais a tener publicaciones visuales de la beta sin embargo os iré comentando que me va apareciendo oye pues me ha gustado mucho el banner o me ha gustado mucho la selección de personajes o me ha gustado mucho como haces los equipos o el gameplay y todo lo demás esto os lo iré contando sobre todo por twitter y en directo sobre todo en directo al final por ahí os puedo comentar bastantes cositas pero insisto no voy a poder compartir nada en relación a lo que os he dicho anteriormente de que sí que hay gente compartiendo cosas lo único que os puedo pedir y lo único que os puedo o no que os quiero pedir como un favor personal yo sé que la mayoría de gente que está viendo este vídeo no hace esto pero no vayáis a atacar personalmente a la gente que está compartiendo esta información yo lo he dicho en directo y lo he dicho en muchas publicaciones y de hecho lo he comentado por twitter no estoy de acuerdo con que se compartan imágenes no estoy de acuerdo con que la empresa confíe en ti personalmente para tener acceso anticipado a algo y que tú te pases esa confianza por las pelotas me parece que está feo me parece que es de no tener mucho respeto y de estar bastante mal educado hay gente que lo ha hecho esto no lo convierte ni en peor ni en mejor persona que de lo que soy yo ni nada por el estilo pero lo único que os pido es que no vayáis a insultar a estas personas personalmente de hecho os lo digo porque a mí me han venido por privado a decirme oye que hace porque yo tengo contacto con estas personas oye que hace desde la comunidad hispana me ha llegado bastante hate de hecho una persona a la cual os he traído mucho contenido gracias a él en el pasado me ha dicho que se ha cerrado la cuenta que ya no quiere publicar nada más porque tiene miedo de que le banen porque todo el mundo le está reportando y porque le están insultando y que queréis que os diga a mí no me mola que la gente venga a decirme que le están insultando no me parece bien me parece de mal gusto efectivamente y yo le he dicho mira bro yo evidentemente no estoy de acuerdo con esto yo no creo que a ti te tenga que venir nadie a insultarte porque nadie tiene ese derecho pero estoy en desacuerdo con lo que estás haciendo y creo que no deberías hacerlo simplemente tú decides qué hacer evidentemente pero que sepas que yo a pesar de que no te voy a atacar a ti personalmente creo que los que estáis compartiendo imágenes de la beta os estáis equivocando y que no deberíais hacerlo luego ya que les pase algo que se lleven algún baneo que se lleven alguna multa esto es algo que el futuro lo dirá sinceramente no sé absolutamente nada de lo que podría pasar pero en el caso de que pase pues bueno aquí cada uno se está exponiendo a lo que a lo que quiere y a lo que puede y a lo que considera oportuno al final esta gente está consiguiendo repercusión por publicar cosas a las que solo esas personas tienen acceso esas cosas que te han pedido que no publiques evidentemente les beneficia evidentemente a mí me vendría bien publicitar cosas me vendría bien publicar cosas porque más gente vendría a mi canal y diría ay este tío tiene información privilegiada pero insisto por respeto y por miedo a los fans no os voy a mentir de momento yo no voy a compartir nada no voy a ser hipócrita muy adelante más adelante perdón seguramente hablemos sobre leaks y hablemos sobre cositas que hay dentro del juego que no están dentro del juego etcétera etcétera pero un poco de respeto ¿no? de momento solo un poquito ¿qué queréis que os diga? nada más yo por lo pronto me voy a despedir por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo insisto pido respeto a todas esas personas que sí que bajo mi punto de vista se están equivocando pero que no se merece que nadie vaya a insultarle personalmente de verdad no se lo merecen por mucho que yo piense que por mucho que yo esté en desacuerdo por favor no seamos así es un juego disfrutemos hagamos compañía hagamos comunidad no hay que pelearse ya ignorar a la gente ya está ignoradlos y punto por favor no creemos mal rollo que el juego ni siquiera ha salido os lo olvido por favor nada más muchas gracias por ver este vídeo os iré comentando insisto en directos en twitter y demás que me va apareciendo todo en la beta vamos a tener acceso durante una semanita a contenido muy fresco a contenido con muchas muchas cositas así que bueno si queréis saber algo pues os lo iré comentando por ahí en petit comité vale nada más muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos y nos vemos